No, bien, con esa ansia de que llegue ya el fin de para tratarse de un buen partido y tratar de empezar con el pie derecho. Han sido semanas muy intensas de preparación, obviamente lo que se quiere es ya estar dentro del terreno de juego. Hay ansias, ¿verdad, Chalo? Sí, como decido, creo que veníamos haciendo, estábamos haciendo unos buenos amistosos que, bueno, trata de sumar y tratar de soltarlo un poco de esta pretemporada que no fue ni muy larga pero muy intensa y, bueno, tratar de, como te dije, tratar de empezar con el pie derecho. Y es que notamos algo, Gonzalo, en este último partido que se tuvo contra Barberena, el funcionamiento, ¿verdad? Que al final han captado la idea, por lo visto, de lo que quiere el profe dentro del terreno de juego. Sí, creo que se vio reflejado, pero, bueno, es lo que lo está pidiendo Chapa para tratar de empezar a afianzarlo un poco con Roque y, bueno, y tratar de hacer un buen partido. A eso iba. Aparte de que hay mucha similitud en lo físico, no sé si se lo han dicho ustedes, pero ¿qué tal ha sido esa idea, ese entendimiento que han tenido con Roque Caballero en la delantera, Gonzalo? No, creo que hacemos buena dupla. Bueno, eso tomará decisión el Chapa, si irá a jugar con dos puntas o con uno. Pero nosotros, como compañeros, lo estamos sintiendo muy bien, nos entendemos, lo vamos entendiendo, así que tranquilo. Al final de cuentas, pues está ese deseo de que arranque el campeonato, ¿verdad, Gonzalo? Y de una vez por todas empezar en la actividad futbolística, que es al final lo que quieren ustedes. Y, por supuesto, en el caso tuyo, pues que los goles te acompañen. Sí, esa es la idea. Tratar de esa ansia, de llegar al fin de dejar todo para que empecemos con el pie derecho y se lo haga más fácil en la semana, laburar más tranquilo y pensar en el otro rival. ¿Ya acoplado al sintético? Sí, ahora nos costó un poco adaptarnos, pero bueno, ya le estamos agarrando la mano. Gonzalo, muchas gracias siempre. No, gracias a vos.